¿Qué pasa chicos? ¿Qué pasa chicas? Soy Traxium y estamos de vuelta en Europa Universidades 4 con Persia, barra a los colegas estos de Akuko Yunlu. Y tengo que pedirles disculpas porque en el anterior episodio había una guerra brutal contra los otomanos, que se metía Serbia en contra de ellos, se metía Serbia, Polonia, Bohemia, una pasada, y les han reventado aquí, le han cogido mogollón de trozo. Y aquí se ha liberado Albania en una guerra contra Venecia, me parece, y nosotros le hemos conseguido pillar estas tres provincias. Al principio quería darle Dulcadir a los mamelucos, pero al final he dicho, me, ¿va que? Igual nos pasa factura luego, tenemos una nueva tecnología aquí. Y es una pena, porque no es que no se haya grabado el capítulo, sino que simplemente no se oía mi voz, se oía debajo de la música y tal, y he dicho, me, no me ingusta. Estoy ya creando core aquí, vamos a necesitar un poco más para hacerlo por aquí, me parece. Sinop y Dulcadir. Vale, y vamos a ir pasando el tiempo. Vosotros poneros a... Vale. 555, tenemos que subir un poco la piedad, si es posible. A ver. Se mete ahora a Karakoyunlu en coalición contra nosotros, le tenemos que petar ahí, tenemos que petar a Karakoyunlu pronto, en cuanto antes. Denunciar esto. Bien. Introducir Hidya. También. Bueno. Crimea. Esta es sucesión disputada, tío. Pero a sube relaciones con ellos, se ha dicho. Uy, Crimea no me tientes, eh. A ver cuánto ganamos. Tenemos mucha pasta acumulada, eh. Eh, vamos a aprovechar para pagar las deudas que debemos. Y... Ah, y tenemos que eliminar barcos. ¿Por qué no puedo? Tres, cuatro, tres. Bueno. Lo siento barques, pero... Es un placer mientras no. Eh, tenemos menos tres de estabilidad, tronco. Tienes que subir seis. Pues nada, poco a poco. Tienes que crear seis soldados más. Eh, no tendremos mercenarios en algún lado. Que es posible porque tenía poco más power. He leído un consejo muy bueno. Que es combinar mercenarios con los soldados normales. Así que... Posiblemente lo haga en cuanto tenga un poco más de pasta. Eh... Eh... Bueno, la guerra del campesinado, tío. Pero los siguientes capítulos van a estar muy interesantes. Veis, a ver. Me cago en la... O sea... No sé si os hacéis a la idea de lo que es la guerra del campesinado. Pero es que te salgan, básicamente, rebeldes. A lo bestia, a lo cebao, a lo... No hay un mañana, no hay rebeldes a muerte. Y vamos a tener que crear tropas. No es un core y no tenemos manpower. Pues, perfecto. Vamos a pasar muy mal, en verdad. Voy a darles acceso militar a los mamelucos. Por si les apetece venir a ayudarnos y tal. Aunque... Estamos creando... Reclamaciones aquí, aquí, cojones. Tío. Llevo mucho tiempo sin jugar. Pero mucho, mucho tiempo. ¿Por qué estamos creando reclamaciones aquí, maldita sea? Y en Crimea... Subiendo relaciones, vale. Eso es que... Lo he puesto yo, ¿no? Vamos a juntar estas tropas. Y en ocho días les podemos dar acceso militar. Vale, los cores se van creando poco a poco. Estos son sunnis, así que no hay problema con ellos. Tío, han petado muy fuerte los otomanos, de verdad. Piedad. Necesitamos piedad para convertir las zonas. Y tenemos... Eh... Muchas relaciones diplomáticas. ¿Por qué? Relaciones... Polonia acceso, tío. Pues Polonia, lo siento mucho. ¿Dónde estás? Pero te quedas sin acceso, majo. Debe ser de la guerra del anterior capítulo, seguro. Joder, es que ha sido muy cebo. Me gustaría que lo hubierais visto. Pero bueno. Una pena. Vamos. Ahí está. Joder, tío. La guerra del campesinado, en serio. Van a empezar a ser unos rebeldes a saco. Pero a saco, o sea... Pfff. Va a dar mal rollo esto. Vamos a ver nuestros aliados. Vale, los de siempre, ¿no? El siguiente objetivo es Karakoyunlu, ya lo sabéis. O Crimea. En caso de conseguir una unión personal con ellos. Que siempre... Yo qué sé, siempre es interesante. Vale. Esperemos que no se pasen demasiado los rebeldes. Es que te petan mucho, tío. Te petan mucho. Están aliados con Kazan. Y... En coalición nuestra están estos, tío. Vale, nos hemos extendido mucho. Vamos a estar un tiempo tranquilos. Eso está claro. A ver, por favor. ¿Dónde está la coalición? Aquí. Tenemos estos tres en coalición. Que es un problema, ¿no? Aquí no sé muy bien quién han hecho los timurías, tío. Ahí está. Durante las primeras fases de la guerra del campesino, los rebeldes han ganado... No sé qué significa. Que se quieren imponer a los señores y a los caballeros. Debido a nuestra política actualmente descentralizada de la nación, quieren empezar a reducirla, ¿no? Los alzamientos locales se han extendido por las... Por las provincias más alejadas, ¿no? Y afectan una gran parte de nuestra nación. Ahí está, la primera rebelión. Y la verdad es que no sé si vamos a poder con ellos. Sí, soy sincero. Porque esta es la primera, o sea, se van a rebelar a muerte, tío. La guerra del campesinado da todo el asco. Yo no esperaba que me saliera en esta partida, tío. Hombre, esperamos que los mamelucos nos echen alguna mano. No sé. Estamos bastante mal. Me cago ahí. Ya, güey. Me declararon la guerra esta gente. En Georgia. Y, bueno, en la coalición, ¿no? Bueno. Vamos tranquilamente a por los rebeldes. Y a ver qué movimientos hacen nuestros aliados, ¿no? Por cierto. Te morirás, amajos. No, no. Wow. Porque estoy en guerra a 170, en serio. Me la habrían dado, tío, antes. Me la habrían dado. Vale, vamos a ver si... Por cierto. Vale, vale. Tengo esto subido. ¿Por qué tiendo a olvidarme? Ah, mierda. ¿Hay birrio aquí, en serio? Ah, no lo veía, tío. No lo he visto. Bueno, no pasa nada. La investigación militar y la introducción de las escopetas, ¿no? De las armas de fuego. Es más o menos... Han dejado a nuestras fuerzas obsoletas. Nuestro alto estatus es algo del pasado. No sé qué. Frustración en nuestras tropas. La miseria va más allá. Y necesitamos ayudarlas, ¿no? Hostia. Esto es bastante caca. Nada, nada. Hay que ayudar a las tropas, macho. Y nada, se me agarra el campesino. Y nada, se me agarra con esta gente. Ahí vienen los refuerzos. Y nada, se va a ver qué haces. ¿Qué hay birrio en el Zubu? Sí. Vamos a quedarnos aquí un poco campeando. Me gustaría construir más armonías. Pero ahora va a estar complicado esto, tío. Joder, son muchos. Esas son 30.000 aproximadamente, ¿no? Oh, 52.000 y nosotros... Va a estar esto complicado. Es que Georgia, tío. Crimea. Es más problemático, tío. Natch, natch. No sé qué hace, tío. ¿Qué querrán, por cierto? Supongo que querrán. Solo por curiosidad. No digo que me voy a rendir. ¿Dulcadir? ¿Kandar y Dulcadir? Ah, Kandar está aquí. 40 ducados. Pues es posible, es posible, tío. Porque luego los conquistamos, ¿no? Pero... Pero no me mola. ¿Almen? No. Vamos a esperar. Joder, son... Son mucho, mucho. Arma, melucos. ¿Qué vais a hacer? Sorprendedme. Uh, cuánta gente aquí. Ah, es el perso, vale. Ah, se van a juntar con nosotros, vale. Es en plan... Mmm, sudo de la estrategia. Encárgate tú. Es la IA, tío. Es la puta IA. Vale, no voy a integrar la abordadora Hada. Que, por cierto, está petadilla. Hostia, Mascovia es un gran aliado. Es un posible gran aliado. A su relación es con ellos. ¿Por qué no? Vale, vamos a bajar rápidamente. Si podemos acabar con el ejército este de... De esta gente. Tendremos más posibilidades. Tío, pero es que no me dan tiempo a reclamar el map. No voy a ganar. Incluso podríamos intentar mejorar nuestras relaciones con los automados después. Bueno, bueno. Ya lo íbamos mirando. Despacio. Uy, va. Queridos iraquis. Preto de tecnología. Seis. 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 Y... Seis. Eh. Manu, duco, campeón. Te me juntas o... ¿Qué? Vamos. Ah, bueno. No sé si vamos a tener tropas. Vale. Nos la jugamos. Pero aquí que tal está la situación. Nos cubrían. De todos modos creo que no estamos. Vale, ganamos. Muy fuerte. Venga. Me cago en la leche, tío. A ver. Kurdistan, tío. Oh, es que Kurdistan es la capital. Pero me va a parar el manpower, tío. Es que reducimos la probabilidad de revuelta. Mira eso. Por la guerra del campesino de las gafas. Está muy, muy roto. ¿Y vosotros dónde iréis? Vamos a intentar severlos. No sé a que vayan a Irak, por ejemplo. Una paz blanca nos interesará. Una white fish. Desasperado. Vale. Ahí va. Hombre, el clima de momento no baja, tío. Esto no hay. Yo creo. Si hay un salizar, podría haber sacado a los roberts. Pero... Es un militar de los otomanos. Por... Ok. Parcado. Yo me quiero llevar bien con vosotros, tío. Son padres, estás bien. ¿Eh? ¿Qué ha dicho los ot... ¿Qué ha pasado con los otomanos, tío? Vamos a venir aquí. Porque puede hacer que se vayan saliendo de la guerra, ¿no? Crime al menos, sí. Vale. No, no puedo negociar para hacer separados. A ver qué hace el colega mameluco. Bueno, lo que sí que puedo hacer, si ganamos, es pillar algo de... De caracollón. Y tal. De 6%. Vale, vale. Esto va viendo en popa. Vale. Vale. Ahí no te la juegas un poco. Vamos a lo principal. Uy, wow. Vamos a quedarnos aquí. Que ahí cae y río. Es que un día no voy a qué hacer con las truas. ¿A dónde vas? Vamos a hacer vaya. Creo que vamos. Y bajan los de georgia. Y bajan los de georgia. Con lo majas que son las paces blancas, tío. Perdón. No piensas como yo. No, aquí, aquí, aquí. Aquí todo. Los de Genesis. Feabal. Está bien. Como yo creo que acaban de hacer las... Esa... 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 En esta parte me gusta más. ¿Le doy? No. Nos volvemos a liar con los monstruos. Vamos a subir relaciones con ellos. Ahora es importante. ¿Y vosotros? Ah, no. O el de Nore no, please. Nos cobia, nos cobia. Bueno, con la distancia un poco entre fronteras también. Bien, 92 ya me gusta. Es mucho igualmente, pero... Ahora, ¿cuándo nos podremos volver a liar con vosotros? En el yer 501, vale. ¿En el 500? ¡En el 501! ¿Vale? CIAS USB LIUS. ... Uh! Que salgan a alocantios a esta gente. Bueno... No. No nos tires conmigo. No sé por qué Pero bueno Ah, voy a subir la estabilidad Estábamos en negativo Vale, vale Va bien, va bien esto Esa guerra no le interesa va nada Esto se va a nada pasar a la persión en seguida Es que no entiendo muy bien qué era en serio No, 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 no Los Kimuris, tío Bueno, esto es Nos mejoraremos lo que haga falta Necesitamos ser aliados de ellos ¿Y vosotros qué? Ahora mismo, ¿no? Muy bien Ahora salen rebeldes En serio Pretendientes Mira que están ats Guay Uy, unión de aquí Bueno Ah, tío, ahora no sé cómo es Ah, lo dejo así Ojo, es que puedo sacar 24k Y tengo que sacar 24k Son necesarios Pero claro Si estamos todo el rato en guerras Es imposible Bueno Pues voy a pasar un rato sin grabar Cuando pase algo interesante Bueno chicos Grabo esto un segundo Para informar de que Acaba la guerra del campesinado Perdemos un movimiento prestigio Pero Me da bastante igual Es la guerra del campesinado Y al fin Y allí Venga, cuando tenga algo más Volvemos Vale, continuamos Se me han Revelado En Imereti Digo, en Kurdistán Uno de los pretendientes Y como se me han olvidado subir Y manpower Lo de siempre Pues Seguramente me ganen Y aparte Me ha declarado la guerra Otra de la coalición O sea, Persia Y Irak Me he vuelto a liar Con los mamelucos Y con la Azt Y aparte Con Kazan Aquí al norte O sea, la cosa Pinta a nuestro favor Pero Nos van a petar aquí Aparte Caracoyunlu no ha entrado Supongo que Por estos pretendientes Que tiene No está Para muchos Botes Y creo que tengo Más soldados reclutados Se me ha ido la olla Reclutando Y bueno, ahora Igual con suerte Ganamos esto Que no creo Y simplemente Pues esperar Que me hagan fichado Nuestros colegas Vamos Joder ¿Y de Arzurum Aquí cruza Río? Porque yo creo que no Tengo que eliminar Dos tropas Ahora las quito Ahora las quito Dos Dos soldados Normales Son Mierda Y Arzurum No me lo jodáis Que llevo Llevo Diez años Ahí Convirtiéndolo No tenemos penalizado ¿No? Por lo de la caballería Creo que Creo Nada Simplemente Esperar un poco ¿Qué hacen Nuestros colegas Los mamelucos? ¿Estarían Pillarles esto? Tal vez Ojalá Es que no tengo Reclamaciones Contra ellos Ahora Hasta varaza Para ya tomar Por el culo No sé Un médico Yo que sé A ver Cartil Nada Hasta varaz Amazadaran O sea Esto Bastante Caca Pero vamos A intentarlo Uff Me limpiais A los rebeldes Gracias ¿Qué queréis Que queréis que os Diga Nada Melucos Y los de cazar No sé si van a poder Bajar No tiene pinta No tiene mucha pinta Y Nats No sé Qué hace Creo que tenía 9000 por aquí Pero igual Les han matado Venga Recuperad La moral Ahí está Bueno Una Una pequeña Esto No pasa nada Ahí estamos Vale Wow Les ganan Los rebeldes No deberían Hasta aquí Todo su ejército No lo sé El de Persia Al menos Si que debe ser Todo su ejército Venga Va Los otros podéis Venga Si acabáis Hoy Un premio Oh Han perdido Encima Tío Anteriormente Ya no se cruzaba Arriba Ahí tío Pero yo No me fío Vamos a Dar la vuelta Sí Sí Vale Los mamelucos Se suicidan Otra vez Tiene aquí 15000 Muy útil Como siempre Mamelucos Haciéndolo bien Tío O sea Me guste Hablar con el que Le puso La inteligencia Artificial A los mamelucos A los mamelucos En parados Tío Porque Quiero decirle Un par de cosillas Sobre su inteligencia Crimes Crimes Está jodidilla También Bueno He sobrevivido A la guerra del campesino Veo Fales Estamos Fuertes 21 Vale Es que antes Tenía 24 Tío Y por eso Había creado Más tropas No por otra cosa En particular A ver Clave de infideles Podemos hacer esto ¿Qué más da? Esperar un poco No puede ser ¿Cuánto le queda Sarizor? No le queda mucho Tío Es que hay que matarlos Pero me va a costar Mucho 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 ¿Los cogemos ahí? Vamos Mamelucos Vale Ahí está El ejército Irak Irak Y Arab Eh No sé muy bien ¿Qué hacen? Ah Llegan aquí A la once Vale Un poco tarde Que cruzamos río Aquí ¿Qué dices? Yo paso Yo paso Yo paso Ok Ok Nah Entonces creo que te voy a mentir ¿Qué quieres que me diga? Ah Armería Aquí Se van a juntar Lo deduzco Es que la cosa es pillarles esto Tío Hostia Me estoy olvidando Los rebeldes Ya Royal 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 Tenemos tres ya Tío Un paso Lo siento Pero Quizá por mi capital Hazme caso Hay montañas o algo, tío En la capital Montaña desértica Pues sí Hay montañas A ver las hayles Uy, que vienen, eh Cuidado Creo que somos más Sí, somos unos cuantos más Ahí está Vale, cruzan río, perfecto Ya, si llegan los mamelucos, perfecto El 13 de enero En un par de días Ahí está Y ahora ya es suerte, tío Suerte y dados Sí, gana Vaya, vaya, vaya Pues voy a perseguir Paso, paso, paso A ver No sé acabar con las de Irak, ¿no? Que van a l'Oresta Bueno Quienes van para abajo No sé No sé si ven estos Vamos a ir a por esta misión Ah, habría que haber ido a por esto Va, aquí igual lo he hecho mal Igual, no Bueno, lo he hecho mal Va, voy a perder muchísimas tropas Ahí Vaya fail Fallos tantos, no hay más Uy, mamelucos Cuidado ahí Lo conseguimos Vale, es verdad No Uy, va Ah, cruzando río Ay, mamelucos Un par de primeras No me pienso llevar O sea, no se van de gratis Ya estoy hasta las niñeces de la coalición O sea, de mierda Marcha, matai Y pico Tira, no llegamos Ah, se han movido Mierda, tío Por el misionero voy a tener Misionero Vamos Joder Quiero de matar a ellos Alá, vayros Supas No tenemos manpower pa' nada, tío Esto es interesante Si tenemos bastante inflación, creo 3,76 Y ahora no es momento de reducirlo Ahora mismo a estos no los mato, tío Es una pena Pero es así Bien Mosul Patriotas Pero una Arabia Una grande y libre Es que hay como muchas tropas metidas Voy a reclutar mercenarios ¿Cuánto malo? 3 ¿Por qué no puedo aquí, tío? Overseas Me cago en la puta Eso no es overseas 15 Sarithor, tío Es que Sarithor no hay que perderlo para nada A ver si el nuevo rey de Acervallan El mamajo con nosotros Porque Los anteriores A ver, vamos a ir a lo seguro Por favor Si, venga, haces esa puta miedo De rodeo No, la otra Ahí Si, venga, la otra De Ο intenten tener ellos más manpower o estoy los mamelucos los 15.000 no los moverán tío no los moverán no los moverán Nats tampoco hace nada ah tiene legal desplazamiento no es tan difícil ¿por qué pierdo el asedio? vale aquí tengo al general tengo 9.000 con estos dos voy a tener 11.000 voy a ir a por Sarizor o sea es que me da igual es que aunque solamente voy a ir a ganar tío rebeldes de mierda que queréis pero se van a reducir no no lo que me jode tío es que pierdo el asedio y no me llega a mover del todo ahora sí que no he llegado joder tarda un montón de millón joder tarda un montón de millón me hace 95.2 me hace 95.2 me hace 95.2 ay que asco de garras ay que asco de garras bueno yo estoy el más guardia que siempre estoy han sacado tropas o algo vamos a perderlo de Sarizor tío es que me cago no sé si no espiamos provincias van a salir así siempre tío con este tema puedes ir a conseguir que has sido a la vida si no 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 te veo no no la totalidad no no si la no si no si no no si si no si nada hemos dado algo ahí... bien esa risa... oh se pelea entre ellos si se pelea entre ellos habría que haber hecho para entrar me la juego mucho tío, además cruzo río si cruza río por todas partes menos por aquí es lo que toca igual si estoy aquí... joder mamelupos por dios moveros que mierda no 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 Siete Veintinueve Ponía el veintinueve, tío He tirado dos ¡Vamos! 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 Es que es la puta idea, tío ¡Es la puta idea de los cojones! Es la IA, tío Tardando media hora en hacer Putas reacciones lógicas Prefería pelear en portista No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no 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 Bueno, voy a quitarle las rebeldes a los dos para que no van a alguien. No, no me voy a currar todo esto para que no me digáis nada más. Bueno chicos, lo dejamos en el siguiente capítulo. Adiós.